Estaba delicioso, mi amor. ¿Quedaste bien? Sí, sí, te dije súper bien, muchas gracias. Ahora sí, por fin. ¡Ah! ¡Sí, la sorpresa que te tengo! ¡Tarán! Ah, un polígrafo. Ay, Dios mío, ¿qué fecha es hoy? ¿Se me olvidó algún aniversario? ¿Yo sí soy el amor de tu vida? Mientras usted, señor, está pensando, ay, ¿será que ella es la indicada? Ella ya lo midió, lo pesó, le hizo estudio de suelo, lo tiene sobre planos. ¿Y quién es Conejita Aventurera 23? Ya, las relaciones no duran lo que duraban antes, todo se puede acabar por un like. ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Terminamos? No, sigue tu turno. Si ella habla poquito, algo anda mal. Nosotras no es que pasemos de no ser morbosas a ser morbosas, no, siempre hemos sido morbosas. Ahora sí. Sinojita Aventurera 23. ¡Terminamos! 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 ¡Terminamos!